Hasta el viernes tienen tiempo los afiliados a retirar las tarjetas para la cena. Es una cuestión de, nosotros siempre lo aclaramos, pero por ahí no viene mal repetirlo. Es una cuestión de que tenemos que llevarle, como toda cena, al servicio astronómico, hay que darle con anterioridad a la cantidad de gente, obviamente, así que hay tiempo hasta el viernes. Por nosotros tendrían que ir todos, pero bueno, siempre hay algún distraído, así que lo venimos a recordar acá. Bien. ¿La cena cuándo es? El 5 de diciembre. ¿El 5 de diciembre? El 5 de diciembre. ¿El lugar? El salón del Club de los Abuelos. Bien. Es decir, que hasta el viernes próximo hay tiempo. Hasta el viernes de esta semana. De esta semana. Claro, una semana antes. Bien, el 29. Claro, una semana antes. Una semana antes. Es una cena muy esperada, hablábamos fuera de micrófono. Sí, muy esperada porque realmente, bueno, año a año va creciendo. Este año creo que va a ser mucho mejor que el año pasado. Va a haber muchos regalos. La gente lo espera porque, bueno, es un momento como para finalizar el año y juntarse con todo su compañero de trabajo, comer un rico asado. Eso está muy bueno, así que es muy esperado y va a estar muy lindo. ¿Cuánta gente convoca, Martín? Y alrededor de 250, 300 personas, dependiendo. El año pasado fueron unas 300 personas, este año calculo que son más o menos la misma. Unas 250. Sí. Bien. Qué bueno que puedan reunirse y aprovechar que el gremio brinda con gratuidad este acontecimiento. Sí, como hablamos fuera de cámara, la verdad que para nosotros es un placer enorme realmente hacer este trabajo que, como yo te decía, no lo hace nada. Ningún gremio por ahí tiene la posibilidad, por diferentes cuestiones, bueno, de hacer tantos eventos gratuitos como hacemos nosotros. Pero, bueno, la verdad que nosotros nos da una satisfacción muy grande porque a los afiliados o a las afiliadas, como hicimos el té bingo para las mujeres y todo, y se van realmente muy contentos. Y además en esta posibilidad del 5 con que se llevan regalos de envergadura, de magnitud. Sí, vamos a hacer un sorteo muy lindo, de premio muy lindo, la verdad que lindo, hay alguna sorpresita, así que va a estar muy lindo. Muy bien, en el club de los abuelos. En el club de los abuelos.